Bueno chavales, sabéis que es equipo de confinamiento y quería aprovechar para mostraros cómo funciona la alarma Delkin, sus diferentes tipos de ajuste tanto en vibración como alarma antirrobo y sensibilidad, los tipos de ajuste de LED para modo turno y la programación de cómo sería para añadir alarma a nuestro receptor o resetearlo y volverlo a valores de fábrica. La pila a usar siempre recomendable 9 voltios de primeras marcas, no usar pila de los chinos o del Mercadona para asegurar la durabilidad. Con este tipo de pila podéis usar la alarma un año, tranquilamente, sin ningún problema y sin tener que quitarla de la alarma. Delkin, cada vez que introduces una pila en una alarma o el receptor, te hace un sonido y depende del tipo de sonido, pues sabes si esa alarma está bien, está ok o si hace un tipo de sonido característico de batería baja, pues sabes que tienes que cambiarlo. Aún así, teniendo la encendida, si por lo que he estado muchos días pescando con la luz encendida, también te avisará de que hay que cambiar la pila. Esta herramienta la tenemos por aquí para hacer ahora la programación del receptor. Y bueno, tenemos aquí este tipo de sensores que tenemos seis, el morado, el rojo, el blanco, el azul, el verde y el amarillo, los colores de Delkin, corporativos, ¿vale? Cada uno para nuestra, cada uno de nuestra alarma, ¿vale? Voy a quitar un poco de material por aquí y empezamos con la explicación. Bueno, ya sabéis que me gusta siempre tener mi equipo protegido al máximo, ¿vale? Aquí en este caso tiene todo su fundita, incluso el receptor. Se la vamos a quitar para ver la demostración. Bueno, en este caso tengo seis alarmas Delkin, ¿vale? La verdad que fue una gran inversión en cuanto al dinero se refiere, pero creo que son alarmas que duran toda la vida, ¿vale? Esta sería el indicador luminoso que utilizamos, ¿vale? Yo le he añadido aquí unas cuantas repesas. Esto va por módulos. Delkin tiene muchos accesorios, este uno de ellos, ¿vale? Se puede añadir estas piecitas, ¿vale? Uno a uno. Y esto va a introducir así, ¿vale? Así. Se introduce en esta ranura, ¿vale? Y a su vez, esta hendidura que tiene aquí, pues la colocaríamos así, ¿vale? Así. Sería así, ¿vale? Evidentemente, la clavija y el conectador. ¿Vale? Quedando así. La alarma quedaría así, ¿vale? Esto se entendería en caso de que lo programemos con este botoncito. Ahora lo vamos a ver a continuación. ¿Vale? Y el desmontaje, pues, es simple. Es muy fácil. No requiere mucho tiempo. Bien. Bueno, esta sería la alarma. En este caso es la TXI, ¿vale? La Plus. ¿Vale? Es la más alta de gama del modelo antiguo de Delkin. Como podéis ver, algunos habéis observado ya que no tenemos rosca para introducir en la pica o en el trípode. Yo lo he cambiado por conectores rápidos de Delkin, que simplemente tendríamos que llegar y con esta bolita que tiene aquí, introducirlo, ¿vale? Sería introducir y quitar. Introducir y quitar. No tenemos que roscar nada, ¿vale? Este es el cambio rápido que tiene Delkin, ¿vale? No es la forma original como viene la alarma. Tendría como una rosca, ¿vale? Que yo en este caso la he sustituido. Aquí atrás es donde viene el alojamiento de la batería, ¿vale? En este caso tengo una para Sony también. También va muy bien. Un trozo para Duracell. Como he comentado antes, siempre usar primeras marcas, ¿vale? Y bueno, como podéis ver aquí, tiene tres botones circulares, esta es la sensibilidad, el volumen y el tono. Si observáis, aquí tiene un puntito, un puntito, un puntito, que no indica en qué posición se encuentra. En este caso la sensibilidad se encontraría en el 2 y el volumen, el 1, ¿vale? Aquí abajo tiene interruptor encendido y apagado, junto con un más y un menos. ¿Qué significa el más y el menos? Más sensibilidad y menos sensibilidad, ¿vale? Aquí iría el tema del altavoz. Aquí abajo ya hemos dicho que conectaríamos indicador luminoso, ¿vale? Y bueno, tiene, por supuesto, tiene dos leds, ¿vale? En este caso morado, que indica este color, el botón. Como sabréis, Delkin no tiene partes mecánicas de la típica ruleta que tienen todas las marcas, ¿vale? Funciona por vibración cuando pasa el hilo por ese sensor electrónico que tiene aquí. Y por eso la hace tan especiales y tan sensitivas y tan efectivas, ¿vale? A la hora de detectar una picada en nuestra línea. Bien, en cuanto al mando, hasta el receptor, ¿vale? Es el RX Pro Plus, ¿vale? Y bueno, pues aquí solamente tenemos una ruleta, que en este caso es la del volumen, ¿vale? Tenemos los diferentes leds de los diferentes colores de Belkin, el morado, el rojo, el blanco, el azul, el verde y el amarillo, ¿vale? Su antenita se puede proteger también con la funda que he enseñado antes, esta, ¿vale? Aunque la veis un poco amarilla, es el color habitual de la funda. Y bueno, el altavoz, el botón de encendido y apagado. L y D, significa local y distancia, ¿vale? En la L siempre lo programaremos para programarlo. Cuando usamos la programación lo pondremos siempre en local. Y la D de distancia, a partir de 50 metros. Con la L estaremos cubiertos 50 metros, ¿vale? Bueno, por detrás pues tiene este accesorio para ponerle aquí un clip o en caso de esta cuerda que yo le he puesto, ¿vale? Y aquí está el botón de programación, ¿vale? Aquí abajo. Aquí pondríamos la batería, ¿ok? Para cambiar la batería, simplemente quitamos la tapa de aquí atrás, ¿vale? Y accedemos al compartimento de batería. Todo está estanco, la alarma está estanca con respecto a la batería, ¿vale? Son compartimentos diferentes, ¿vale? Y aquí estos dos tornillos que veis fue los que yo sustituí para ponerle el enganche rápido, ¿ok? Incluso estos tornillos de aquí están protegidos por silicona para que no se oxide. Los pequeños detalles que marcan la diferencia. Dentro del compartimento de la batería, como podéis ver, existe un código de barras con un número de serie, ¿vale? Esto hace que nuestra DELKIN sea única, ¿vale? Y pueda estar identificada. Tenemos que enviarla al servicio técnico o cualquier otra historia. También para denunciarla ante un robo a ti, así que yo recomiendo que hagáis una foto, ¿vale? A cada alarma y en caso de robo, pues podáis denunciarla con esa foto, con esa etiqueta y esa numeración del número de serie, ¿vale? Bueno, indicaros que DELKIN no quiere que su alarma se laven con productos tipo VD-40 porque dejan residuos, ¿vale? Entonces, aconsejo lavarlo con un poquito de trapo húmedo, un poquito de humedecido, ¿vale? Y un poquito de Japón, si acaso neutro, pero no mucho más. Es muy delicado este sensor. Podemos utilizarlo para secarlo o para limpiarle un cepillo de dientes, no ejerciendo mucha presión, ¿vale? Aguanta, es un sensor que está garantizado de por vida por DELKIN, ¿vale? Ante cualquier tipo de problema, pero claro, no te cubre la garantía de por vida si es que lo utilizas mal. Te dice la instrucción es que nunca pasa por aquí una tarjeta de crédito, una carta o algo que pueda dañarlo, ¿vale? Ejerciendo mucha presión. Sin embargo, no podéis pescar sin ningún tipo de problema con trenzado, ¿vale? No tengáis miedo. Bueno, ¿qué vamos a explicar? Tengo las instrucciones de DELKIN por aquí, tanto del receptor como de la alarma, pero como podéis ver, solamente viene en inglés, holandés, alemán, incluso italiano y francés. ¿Vale? Pero, ¿veis el español por algún lado? Pues yo no, no lo veo. Vale, entonces vamos a explicar un poco lo que nos dice DELKIN aquí en sus receptores y alarmas, ¿vale? Y vamos a empezar con la programación. Nada más encendamos el receptor, ¿qué sería lo que pasaría, no? Vamos a dar por hecho que ya tengo introducida la batería, ¿vale? En nuestros alarmas y en nuestro receptor. Lo voy a encender. Ahí me dice que está encendido, ¿vale? Pero si yo ahora enciendo cualquiera de las alarmas, por ejemplo esta. ¿Veis que no se ha encendido por aquí, ¿verdad? Porque no está programada todavía. Bien. Lo que vamos a hacer es programarlo, ¿vale? Y vamos a asignar cada uno de los colores a uno de los LED. También hay un modo avanzado que podemos asignar hasta cuatro alarmas a un mismo LED, ¿vale? Con diferentes parpadeos de la luz. Eso lo dejo luego en la descripción del vídeo con la instrucción en español, ¿vale? Vamos simplemente a proceder a la programación más simple que sería una alarma por cada alarma, ¿vale? En este caso, pues pulsamos el botón de aquí atrás con el receptor encendido. ¿Veis? Está encendiéndose el morado, ¿no? ¿Qué nos indica? Lo pongo así. Está encendido el morado. Pues vamos a encenderle a la alarma morada. Y ya me ha dicho que la ha recibido. Ha hecho la guía de colores y me está pidiendo la siguiente. Si no tuviera la roja, por lo que sea, porque no la tengo, tengo la siguiente en la blanca, pulso el botón de programación y paso a la siguiente, ¿vale? En este caso, como la tengo, pongo la roja también. Me lo confirma, que se ha programado bien, pasa a la siguiente, la blanca. Me confirma la programación. Siempre es importante hacer la programación en local, ¿vale? En la L, no en la D, para evitar luego errores de programación y de transferencia de datos, ¿vale? Paso a la azul, enciendo la azul. Me la confirma también. Si por lo que sea la verde no la tuviera o cualquier otro color, pulso el botón de programación, que viene por detrás del receptor, ¿vale? Y paso a la siguiente, en este caso la tengo. A ver, vamos. Y por último, la amarilla. ¿Vale? Ya me ha confirmado el receptor, que están todas las alarmas configuradas, ¿vale? Ok, ya es configurada. Yo ahora, si sonara cualquiera de estas alarmas, ¿vale? ¿Vale? Funcionan todas. ¿Vale? Están funcionando todas, correctamente. En caso de que queramos desconfigurarla o volver a valores de fábrica, os dejaré también la descripción como sería esto. Es muy fácil. Con el receptor apagado, ¿vale? Imaginamos que tenemos una programación errónea. Imaginamos que tenemos el rojo en el azul o el amarillo en el verde. Entonces, procedemos de la siguiente forma para resetear. Siempre con esto apagado, ¿vale? Con el botón pulsado. Vamos a local. Esperamos un bit. Soltamos. Y cuando está parpadeando, volvemos a pulsar. Y esperamos otro bit. ¿Vale? Ahora mismo acabamos de resetear toda la alarma. ¿Vale? Si toco una, no se va a encender. ¿Vale? ¿Vale? Están todas las alarmas encendidas y no se han encendido. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Volver a programarlo. Yo os recomiendo un reseteo cuando tengáis dudas de que algo no funciona bien. Alguna alarma no corresponde bien, no llega bien la señal y tal. Luego vamos a ver cómo comprobar la distancia. Si cuando colocamos nuestra alarma está recibiendo el receptor bien. ¿Vale? Una comprobación de rango. ¿Cómo procedemos a programar la alarma? Pues bueno, como hemos comentado antes, ¿no? Pulso 1. La demorado. La toco. No hace falta encenderla. Puede estar encendida ya. ¿Vale? Y solamente tocarla. El siguiente sería el rojo. El siguiente sería el blanco. Fijaros que simplemente estoy soplando la alarma. ¿Vale? Va por vibración. No tenemos ruleta como en otras marcas. La azul. Ahora tocaréis la verde. Y ahora tocaréis la amarilla. ¿Vale? De esta forma me ha confirmado el receptor. ¿Vale? De nuevo. Y ya está todo programado. ¿Vale? Si por lo que sea. Queremos quitar el antirrobo. El antirrobo viene por defecto. Es decir. ¿Qué es el antirrobo? El antirrobo es que si yo tengo la lama encendida. Y la apago. Vais a escuchar un sonido muy característico de Delkin. De antirrobo. ¿Vale? Escuchad un momentito. ¿Vale? Esto va a estar así hasta que yo la apague. ¿Vale? Aunque encendamos esto de nuevo. Lo voy a apagar porque es una escandalera. ¿Vale? Y eso que está esto simplemente al volumen 1. Si lo pongo en el 6 no quiero que caiga ni idea. ¿Vale? Este es el alarma antirrobo. Bueno. ¿Cómo quito el alarma antirrobo? Pues la alarma está apagada. ¿Vale? Así lo entiendo. Me va a seguir haciendo el antirrobo. ¿Vale? Hasta que se restaure. ¿Vale? La voy a apagar de nuevo. ¿Y cómo quito el antirrobo? Pues muy fácil. Cogemos un pulsador. Pulsamos aquí atrás. ¿Vale? Y con el botón de programación pulsado lo encendemos. ¿Vale? Pulsamos. Encendemos y soltamos de inmediato. Voy a pulsar. Enciendo. Y suelto. ¿Vale? De esta forma ya hemos quitado el antirrobo. ¿Vale? Es decir, que si yo apago una de estas alarmas. Voy a apagar esta por ejemplo. ¿Vale? ¿Veis? Ya no salta el antirrobo. ¿Vale? Ya lo tengo desconectado. Yo siempre lo tengo conectado la verdad. Y cuando uso el receptor normalmente siempre quiero que esté el antirrobo puesto. Entonces diré, bueno, ¿cómo se pone, no? ¿Cómo logro ponerlo de nuevo? Pues muy fácil. Empezamos siempre con el receptor apagado. Empezamos siempre con el receptor apagado y hacemos la misma función. ¿Vale? Pulso aquí atrás. La misma función de que para desactivarlo, que para activarlo pulso aquí atrás y enciendo. Y suelto rápido. Y nos indica de nuevo que ya está programado. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba. Voy a quitar una alarma. Quito esta alarma y me salta el antirrobo. ¿Vale? Perfecto. Ok. Si habéis dado cuenta. Si habéis dado cuenta. Sigue estando de fábrica el volumen. O sea, perdón. En la vibración. ¿Vale? ¿Cómo se quita la vibración? Pues el paso ha seguido muy similar. ¿Vale? Empezamos con la alarma apagada. ¿Vale? Y pulsamos el botón de programación y encendemos. ¿Vale? Luego hay que esperar dos bips. Cuando escuchamos dos bips, ¿vale? Soltamos. Un momentito. Está la alarma apagada. Pulso aquí. Voy a pulsar. Enciendo. He escuchado dos bips y suelto. Habéis dado cuenta que ahora no ha vibrado. ¿Vale? Si yo activo cualquier alarma. Se escucha. Pero no vibra. ¿Vale? ¿Cómo activamos la vibración? Pues igualmente. ¿Cómo se activa? La activación y la desactivación. Tanto de la vibración como el antirrobo. Tiene el mismo proceso. ¿Vale? Se activa y se desactiva de la misma forma. Vale. Empezamos con la alarma apagada. ¿Vale? Pulsamos. Encendemos. Escucha un pip. Otro. Y soltamos. ¿Veis? Ya está vibrando. Entonces con cualquier sonido de alarma. Vibra. ¿Vale? Perfecto. De todas formas el procedimiento lo voy a dejar en la descripción del vídeo. ¿Vale? Junto con la instrucción. El modo prueba de rango sirve para probar que una alarma está dentro del rango del receptor. ¿Vale? Y asegurarnos así que cuando tengamos una picada el receptor reciba la picada. ¿Vale? Imaginaros que tengo el receptor en mi biwi. ¿Vale? Y tengo distribuidas las cañas. Las que están más alejadas. ¿Vale? Normalmente yo cuando pesco por ejemplo en orellana. No tengo toda la alarma puesta en el trípode. Las tengo separadas en pica. Las más alejadas. ¿Vale? Pues quiero hacer la prueba para saber que le llega al receptor. ¿Cómo hacemos la prueba? Vamos a hacerla con esta aquí que está al lado. ¿Vale? ¿Cómo hacemos la prueba? Con el receptor encendido en local. Nunca en la D. A no ser que esté en la caña a más de 50 metros. ¿Vale? Nuestra alarma a más de 50 metros. Usaríamos la D de distancia. En este caso usamos la L de local. ¿Vale? Nuestro receptor encendido. Alarma apagada. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es con el botón de programación. Dejándolo pulsado. Encendemos la alarma. ¿Vale? Vamos a ver 3 bip o 3 destellos. Una pausa y un bip o un destello. Eso confirmará con el receptor. Y empezará a emitir un sonido constante. Se parará cuando llueve de nuevo. Vamos a verlo. ¿Veis? Que está sonando la alarma. Y está confirmando con el receptor. Se calla cuando yo le doy. Así confirmo de que está dentro del rango. Lo podemos hacer así con toda la alarma. ¿Vale? El procedimiento es el mismo. Dejamos pulsado el botón de modo de programación. Y con el botón pulsado encendemos. Vamos a escuchar 3 bip. Una pausa. Un bip. Soltamos. Confirmo. ¿Vale? Y así lo haríamos con toda la alarma. ¿Vale? En este caso yo no lo hago con todas. Normalmente sé que el detector, el receptor tiene muy buen alcance. Incluso la TXI Plus tiene esta antenita de aquí. Por lo que tiene un mayor rango de alcance que la normal. ¿Vale? El modelo de la gama más alta. Entonces normalmente no tiene ningún tipo de problema. Si tengo alguna duda. Pues como he comentado antes. Lo realizo siempre con las cañas que están más a la punta. ¿Vale? Vamos a proceder de nuevo para que veáis y quede claro. Cursado. Enciendo la caña. Enciendo la alarma. 3 bip. 1. Suelto. Empieza a llamar al receptor. Y confirmado. ¿Vale? Esta es la forma de asegurarnos de que cuando tengamos instalada nuestra alarma lejos del receptor, tengamos una cobertura y podamos dormir tranquilos sabiendo que vamos a recibir la picada en nuestro receptor. Muchas veces podemos pescar con la alarma con el volumen al mínimo. ¿Vale? Y solamente tener el receptor en el vivo. Si es verdad que esta prueba tenemos que realizarla con el receptor en la zona donde lo vayamos a dejar. No vale ponerlo encima de la mesa y luego a la hora de irnos a dormir y dejarlo pegado al suelo. ¿Vale? Lo ideal es dejarlo en el mismo sitio donde va a estar para recibir la supuesta picada. Bueno, vamos a aplicar los diferentes ajustes de los LED con este botoncito de programación de la alarma. ¿Vale? Por defecto, cuando yo necesito una alarma, el modo es el modo por defecto. ¿Vale? Que esto siempre sonará. ¿Vale? Con un brillo normal. ¿Vale? Esto no se mantiene encendido. ¿Vale? En este modo. ¿Ok? Si yo pulso el botón y escucháis un beep. ¿Vale? Esto se mantiene encendido. Se mantiene la luz encendida. ¿Vale? Pero muy tenue. En modo normal. No sé si podéis apreciarlo. ¿Vale? Pero... No sé si podéis apreciarlo. Está encendido, ¿vale? El LED. Con un brillo muy suave. Que quiero un brillo más alto. ¿Vale? Puso dos veces. ¿Vale? Ya el brillo, si os dais cuenta, es un poco más alto. Pero, ahora mismo, no se mantiene encendido. Es decir, el modo noche no está activado. ¿Vale? Este sería para día. Que queremos el brillo fuerte, como en este caso. ¿Vale? Que queremos el brillo fuerte, como en este caso. Pero que se mantenga encendido también por la noche. Es decir, para el modo nocturno, usamos tres veces. Vamos a pulsar tres veces. Mantenerlo pulsado hasta que escuchemos tres bits. ¿Vale? De este modo, va a estar encendido... Por la noche. No se aprecia, porque es de día. ¿Vale? Pero está encendido ahora mismo el LED. Tanto este LED, como las dos cabezas. Ahora mismo no se ve. Ya lo digo porque con la luz del día no se va a ver. No se aprecia. Pero por la noche se mantiene encendido. Y la verdad que tenemos localizado en todo momento nuestra alarma. Y el tensor, si está arriba o está abajo. ¿Vale? Sería el tercer modo, que es el que más utilizo yo por la noche. ¿Vale? Ya que tanto el brillo cuando hay una picada... Es fuerte. Y además nos mantiene las luces encendidas cuando la alarma está inactiva. ¿Vale? Y el número 4, ¿Vale? Tiene un brillo más bajo. Y es para cuando estamos pescando de noche. También mantiene las luces encendidas de noche. Tanto de las alarmas como el indicador. Pero con un brillo bastante más bajo. Así que el 4. ¿Vale? Esto os recomiendo que lo probéis. Esto es el mismo, por la noche. Y usar que más ajuste a vuestras necesidades. ¿Vale? Ahora mismo esto sigue brillando. Con un poco menos de intensidad. ¿Vale? Tanto en la alarma como en el indicador. Bueno, ya hemos visto cómo configurar la alarma desde cero. Programándola en nuestro receptor. Hemos visto cómo resetearlo. Hemos visto cómo activar y desactivar el antirrobo. También la vibración en nuestro receptor. ¿Vale? Hemos visto cómo ajustar la luminosidad de nuestra alarma. En este caso, ahora mismo, no sé si se aprecia en el vídeo. Pero en esta no está encendida. En esta sí. Está configurada el modo 4. Creo que ha sido el último. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es ajustar la sensibilidad. ¿Vale? En este caso, como he comentado antes, las delkin no llevan ruleta, no llevan ningún mecanismo. Solamente es un sensor. ¿Vale? Que al paso del hilo que al paso del hilo. Marca. Y aquí está el 1 al 1. Lo puedo poner más. Ahora mismo tiene la sensibilidad al 2. Podemos subirla. ¿Vale? Y para regularla, lo ideal es empezar siempre del número más alto al más bajo. También podemos cambiar el tipo de sensibilidad. Ahora mismo está en más. Vamos a ponerlo en menos. No hace falta pasar por cero. Si tenemos el antirrobo puesto y nos vamos a cero, esperamos una pausa y pasamos al menos, va a saltar el antirrobo. Vamos a pasar al mínimo. ¿Vale? Y sigue funcionando la alarma, no sale el antirrobo. ¿Vale? Y aquí sigue igual. Fijaros que apenas paso milímetros por el sensor. Y ya está quitando. Ahora está la sensibilidad al máximo. ¿Vale? Lo ideal para la programación de la sensibilidad es que empezamos en el máximo y tiramos del hilo. Que veamos que no se ajusta y bajando. Lo ideal es que cuando se mueve el hilo no tengamos un continuo pipipipipipi porque si no, no nos daría la sensación de velocidad real del hilo. ¿Vale? Ya se ajusta un poco más a la sensibilidad que deseamos. Podemos bajarla más. ¿Veis? Incluso más. ¿Vale? De forma que si tenemos una carrera, nos dé la idea de sensibilidad. Siempre se recomienda, lo dice la instrucción de DELK y no lo digo yo, que pasamos del valor numérico mayor al menor. ¿Vale? Y así la ajustamos. Que por lo que sea está lloviendo, hay aire, odas tal, pasamos toda nuestra alarma al menos. ¿Vale? Y programamos según la sensibilidad. Si es verdad, y DELK también lo dice, que al ser un componente electrónico, ¿vale? La sensibilidad de cada alarma es diferente. Es decir, yo puedo tener aquí la sensibilidad puesta al 1, ¿vale? En este caso, de esta alarma. Y en esta, ponerla al 1 también. Y sin embargo, sea diferente. Vamos a hacer la prueba. En este caso, parece que están más o menos igual, ¿vale? Pero DELK lo avisa que son sensores electrónicos y que puede variar de una alarma a otra. De esta forma, la verdad que son muy precisos y no dan lugar al engaño casi nunca, ¿vale? Si hay que evitar, como he comentado antes, configurarlo de forma que no lleve a engaño. Es decir, que una picada mínima parezca una carrera que está sacando hilo al carrete al máximo, ¿vale? Pero bueno, esto al final con la experiencia y el uso de la alarma nos dará la experiencia necesaria para su programación correcta, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Y si tenéis cualquier duda, no dudéis en inscribirme. Aunque deje los documentos en español, si tenéis alguna duda podéis inscribirme e intento resolverla, ¿vale? Así que, bueno, mucha suerte y nos vemos por la orilla. Un saludo. Gracias.